Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 este año celebrará 4 eventos para los fans en 2019 los eventos se van a realizar uno en China, dos en Estados Unidos y otro en Brasil además del show callejero que se confirmó un día antes previo al Gran Premio de Australia que va a abrir la nueva temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau